Andes Esta chingón estuvo bueno, si, esta un padre lugar, estuvo padre, la gente en todo Siempre me está en inglés y Primavera Mega Plus Primavera Plus nunca habíamos hecho un video también la banda está empezando pero siempre la idea de hacer un video para mí, desde que yo veía videos toda la vida, siempre ha sido eso siempre ha sido como este artista interpretando esta música de alguna manera ahí como visual entonces al principio no sabíamos que tal iba a quedar pero lo vimos y nos encantó hay como varios shows que esperamos, sale el disco en España hace unas semanas y habrá como un show este año es increíble como cada vez que el disco ruido como que tiene que ver con como con ciertas cosas como ya cuando te expones a tener un disco y empezar como a promocionarlo y no sé, toca en el video o sea, en el Twitter recibimos como muchos comentarios no conocía el disco ruido no conocía el disco no conocía el disco ni la impresión creo que somos amoroso ya está ¡Peroía! 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 ¡Geroía! ¡Suscríbete al canal! ...a half an hour ago when we had some guys trying to give us a demo CD through our van window when we were driving into the venue. That was pretty astonishing. Yeah, that's true. We're coming here, there's like a really vibrant scene and everyone's just really warm and excited about music. It's never like, it never comes up. We can, we can... Spanish is cool. Esta es nuestra... ...and amazing to be in a place like Mexico. It's not like America or, you know, England where you kind of expected to go. So, you know, it really means that you've sort of reached audiences if you're going to somewhere else, you know. It's such a shame because we don't hear about any Mexican bands back in Australia. Like, it's just, it's not something that ever pops up. And so, Tame Impala is kind of just one of the, one of the music things we do. It's kind of the one that I, that I control or whatever. So, yeah, that's kind of how, that's kind of the idea of Tame Impala. It's sort of the rock, yeah.